¡Suscríbete! 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 el ejército y toda la población civil que se ha dado cita a esta plaza de independencia conmemorando un aniversario más de la batalla de Chupaca un episodio heroico de resistencia de los chupaquinos frente al invasor araucano en defensa de la soberanía y la dignidad nacional, eso es lo que conmemoramos el día de hoy, nosotros sus nietos, los hijos de los emponchados del CUNAS del 19 de abril de 1882 vemos la participación masiva del estudiantado de la comunidad, también de los militares si, efectivamente esto es un acontecimiento de mucho sentimiento para nosotros los chupaquinos porque aquí en esta gesta heroica no hubo presencia del ejército regular del Perú esto fue solamente el pueblo organizado, la resistencia de los héroes del pueblo que la historia seguramente los mantiene en el anonimato sus nombres no registra pero aquí estamos nosotros sus herederos para perenizar su memoria ellos en 1882 19 de abril resistieron la invasión chilena en defensa no solamente de la tierra chupaquina sino de toda la nación peruana bueno, estamos hablando de una actividad oficial que reúne también autoridades vecinas de otras provincias se da la connotación de la efeméride que corresponde sí, efectivamente están presentes nos acompañan autoridades de diferentes provincias de diferentes distritos está el alcalde de Chanchamayo el alcalde de Concepción otras autoridades civiles, políticas militares también porque vuelvo a repetir este episodio heroico es uno de los acontecimientos más trascendentales del Valle del Mantaro aquí en Chupaca una resistencia popular una resistencia que tuvo un olor a pueblo que ofrendaron su vida por defender la dignidad y la soberanía de nuestra patria agradecemos al alcalde Luis Bastidas él es el representante pues Edil aquí en la provincia de Chupaca y como estamos viendo aquí hay gran participación del estudiantado y de toda la población es la información que compartimos contigo Annalie adelante estudios arqueológica Canamarca Chaita Musuj Yaxi Chikankuñariki Chaita Tukuruj Chikankuñan Yaturikuna Chimantayaka y huyacuipi hasta hoy y ya chaykuzun Chauaykuna Ancha Cusikui Wami Ministerio de Cultura Chaskirin y obra y hacapaz Tukukunan Patapiña Kaktin y que por ciento llanyan que París Tukukunan Pazka Ajín Atan Rimarim Dirección Desconcentrada de Cultura Chakai Cosco Yaktamanta Chakai Yaktapikak Anamarca Pucaratan Allinta Huaturikushanku Chay Patapik Atipaikunapas Rurakushan Haltxarishanku Asguantarunakunaman Pasrexirichishanku Kana margaka Alto Pichiwa Yaktapikak Yaktakai Espinar Provinciapi Hamuk Kilekunapitak Kailiang Ekatukukunka Kai Pucarataka Allinta Hasp Erispa Yaktapas Kala Yaktatanyang Hasp Igu Igu Iyaka Mayrach Mika Yaktipanapas Imaimantatarak Chatarisak Kupas Kai Kuna Rai Kati Kuna Tapas Asguantach Uyachanan Kupas Musuk Infrastruktura Tang Rurak Puskanku Kaisan 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 Kawarishay Koo Museo Desitio Niskatar Rai Kuna Kupas Kais Manjina Kana Marga Imaimant Kaskanta Uyay Pah Uyay Pah Runam Asin Kuna Kuskanku Kupas Imaimantat Kailiak Takuna Pib Amparanku Imaimantan Runak Kuna Kuna Kuskanku Kais 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 Pach Pia Kais 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 ¡Gracias! 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 Había una primera convocatoria que ha sido aperturada hasta el 14 de abril. Pero sin embargo hay una segunda ampliación que pues ahora hasta el 20 de abril que se van a ampliar las inscripciones. La idea central de acuerdo a bases es que la persona que cultiva o que habla el idioma quechua pueda presentar su participación con un video filmado o grabado, la cual se va a enviarse a Lima, a la sede central para que pueda ser evaluado, en este caso a la DIN o la dirección de lenguas indígenas a fin de que puedan ser evaluadas Claro, hasta el momento ¿cuántos participantes ya se tienen a nivel de la región huancabelica? Se contaba con aproximadamente 12 participantes hasta la semana anterior, imagino que también en el transcurso haya más participantes quienes han enviado el video Por favor, nos puede tal vez un mensaje para motivar a los chicos también El mensaje sería que todas las personas no tengamos vergüenza en este caso de dominar o de manejar nuestra lengua materna al contrario, hay que siempre poner por delante ante cualquier situación, sea en el colegio instituciones donde podemos realizar nuestros trabajos, actividades laborales y sean similares, no hay ninguna vergüenza que sentir, es nuestra lengua hay que cultivarlo y esta actividad justamente promueve ello Perfecto, muchísimas gracias de esta manera, ya pues tenemos 12 participantes a nivel de la región huancabelica y todavía hay tiempo hasta este 20 de abril para que usted, joven que nos está viendo pueda participar e inscribirse con el quechua aquí en la región huancabelica Añay, 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 añchata Es que no se está viendo La generación oposición de la región y la experiencia en la región hútica es la primera ANG spla de la región, la建 considerable La institución de la región ya que nos está viendo que nos está viendo Añay, 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 añay de la Matera de Turner, Wasi, Museo Histórico Regional, 95 Legas Sant Bernardo, Casa de la Cultura ankles, afiel 15 y 40 S group, ¿qué es que se utiliza el agua entre las hantias y las hantias? ¿qué es lo que se utiliza? ¿qué es lo que se utiliza? ¿qué es lo que se utiliza? Jatupika Anchatan Dirección Desconcentrada de Cultura Chacayacosco Zulk Azuyumanta y Anapaykushan, Museo Histórico Regional Chaupintacama, Jinalyataj Inka Garcilaso de la Vega Huacinmantapacha. Jatupika Anchatan Dirección Desconcentrada de Cultura Chacayacosco Zulk Azuyumanta. Jatupika Anchatan Dirección Desconcentrada de Cultura Chacayacosco Zulk Azuyumanta. Jatupika Anchatan Dirección Desconcentrada de Cultura Chacayacosco Zulk Azuyumanta. Jatupika Anchatan Dirección Desconcentrada de Cultura Chacayacosco Zulk Azuyumanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.